Música Ajá Se quedó el miel del audio Yo pensaba que íbamos a entrar en seco Porque hay que ponerle cariño a las cosas Aquí donde los escuarios se molestan O sea, ¿por qué tan alegre? Si estamos viviendo momentos de dificultad Y no sé qué cosa ¿Por qué tan alegre? ¿Por qué cantan? Música No te emociones, no te emociones Audio, ¿quién está en audio? Bueno, damos gracias a Dios Por permitirnos estar esta mañana aquí en un programa especial Pedimos disculpas al programa de nuestra gente Que nos cedió el espacio Para que podamos tener este programa especial Que es carabobo Y que es los temas que nos ocupan Sociedad distraída, sociedad dominada Hay que discutir los temas que ocupen a la patria Para poder seguir marchando Decía yo a mi mayor general Quien le doy la bienvenida Mi mayor general Rodríguez Cabello Diputado presidente de la Comisión Permanente de Contraloría De nuestra Asamblea Soldado siempre Es un soldado siempre Pero yo decía a mi mayor general Que cuando pusimos la música Que ahí es donde los escuelos se molestan Se molestan porque dicen Bueno, pero ¿quién en medio de una situación? Que la estamos viviendo todos los venezolanos Muy difícil Y yo siempre le digo a los muchachos aquí que nos acompañan Más difícil que la que el libertador pasó No está Se los puedo asegurar Pero bueno, Llanero muere cantando Que esté penando el alma Y la única forma de enfrentar las situaciones Con entusiasmo Siendo positivo, ¿no es? Hay que ser positivo Pensar en positivo Con entusiasmo No es cuestión de actitud Mil libros Que hablan Que a mal tiempo hay que darle buena cara Y superar Pero con entusiasmo Entonces por eso somos alegres Bueno, bienvenido mi mayor general Alexis Rodríguez Cabello Un honor tenerlo aquí Bueno, decíamos Mi mayor general decía Vamos surgiendo las preguntas Como vamos viendo en el programa Ahí vamos hablando Porque mi mayor general Es un hombre que conoce la historia Y eso es fundamental Para todo Porque es el elemento que nos sirve de guía Mi mayor general, bienvenido El tema Carabobo Pero de allí surgirán Todos los temas que yo decía Que ocupan a la nación Bienvenido Bueno, muchísimas gracias Primero que nada Muy buenos días Al pueblo de Venezuela Muy buenos días A nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viene desde Desde más de 200 años De historia Como tú Lo has referido Quiero saludar A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y saludar especialmente A nuestro Ministro Ministerio del Poder Popular Para la Defensa Mi general en jefe Vladimir Padrino López Quien ha tenido Una aquilatada actuación Al frente De nuestro Ministerio del Poder Popular Para la Defensa Así como nuestro Almirante en jefe Remigio Ceballos Y Chazo Frente al Comando Estratégico Operacional Bueno, como tú lo has dicho Es un tema Sumamente interesante Es un tema vital Este tema Cuando estamos cumpliendo nosotros 200 años De aquella gesta heroica Aquella gesta heroica De Carabobo Que ver a Carabobo Solamente como Ese hecho de armas Que se llevó a cabo El 24 De junio De 1821 Aproximadamente O cercano Al mediodía Del 24 de junio Verlo como Ese solo hecho de armas Es quedarnos corto Con la historia Es verdaderamente Ser mezquino Con la historia Para hablar de Carabobo Tenemos nosotros que hablar De la campaña de Carabobo Cómo se dio Carabobo De tal manera Que es un tema Que es largo Es un tema Que tiene mucho De que hablar Para el bar de Carabobo Tenemos nosotros Que también hablar De la nueva Granada Hoy Colombia Nuestra querida Colombia Aquella Colombia Cómo la soñó Nuestro padre libertador Simón Bolívar Cómo la soñó Mi comandante Chávez Una Colombia Conjuntamente Con nuestro pueblo Venezolano Unidos Unidos Aquella visión Que tuvo nuestro padre libertador Y que lo plasmó Lo plasmó allá En ese antepenúltimo párrafo De aquel memorable discurso Ante el Congreso de Angostura El 15 de febrero De 1819 En ese antepenúltimo párrafo Ahí está dibujado Lo que es la Gran Colombia Lo que quería nuestro padre Bolívar En la unión de esas dos Grandes naciones Como es La nación de la Nueva Granada Y la nación de Venezuela Nuestra querida Colombia Que hoy está Sufriendo Convulsionada Los avatares Y está convulsionada Y Mira que hay mucha gente Que trata de De colocar En el mismo contexto Lo que aquí pasó Con lo que está pasando allá Sí Yo le digo A los compañeros colombianos No se dejen engañar No se dejen No se dejen llevar Por la mediática No es el mismo contexto No son las mismas necesidades De 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 nuestros pueblos Ahora es un sector Que trata de manipular Mi mayor general Porque indudablemente Que el pueblo de Colombia Está despertando Por supuesto Y sobre todo Lo único que hay en común Es El enemigo Para ambas Naciones Que es el imperio De los Estados Unidos De Norteamérica Lo único que Allá se ve En otro contexto Porque El Estado Colombiano Y el gobierno Colombiano Que es parte Del Estado Colombiano Digamos que es Un protectorado De los Estados Unidos De Norteamérica Cuando Y bien lo decía Mi comandante Chávez En algún momento Nosotros Que hemos decidido Ser libres Soberanos Independientes Caminar con pies Propios En algún momento Nos vamos a topar De frente Con los Estados Unidos De Norteamérica Fíjense que Bueno Nos hemos topado De frente Desde hace varios años Ya Ya tenemos ya Varios años En esto Bloqueos Sanciones Lo que ellos llaman Sanciones Pero aquí está El pueblo de Venezuela De pie Ellos Se han topado También de frente Con los Estados Unidos De Norteamérica Pero no el Estado No el gobierno De Colombia El pueblo de Colombia Quien está reclamándole A ese gobierno Quien le está reclamando A ese Estado Aquello que bien lo decía Volviendo al discurso Ante el Congreso De Angostura De nuestro padre Bolívar Le está reclamando A ese Estado Aquella mayor suma De felicidad posible De cual hablaba El padre Bolívar Pero Es difícil Es difícil Darle Esa mayor suma De felicidad A ese pueblo Sin ir Contra De los intereses De los Estados Unidos De Norteamérica Por eso es que Ese gobierno Subyugado A los designios De los Estados Unidos Ellos Prefieren Es complacer A su amo Y no Abrirle los brazos A su pueblo Como bien se hizo aquí En la llegada De mi comandante Chávez Bueno si lo dice Iván Duque dijo Que sus padres fundadores Estaban allá El Capitán América Habló No sé si de Superman Aquaman Que de allí venían Los padres fundadores De la República De Colombia Tú sabes que por allá El 5 de julio De 1811 El historiador El gran venezolano Juan Germán Rocio Uno de los Corredactores De nuestra constitución Él decía Peor Que las armas Del enemigo Con las que nos han hecho La guerra Son las mentes colonizadas Que triste Ver un presidente Que se expresa De esa manera Negando la historia Con una mente Bien colonizada Es como Vendiendo su territorio Porque además Tienen más de 9 bases militares En territorio colombiano Claro Y no solamente Las 9 bases Sino lo que implica Las 9 bases Sino también Que implica El proceso De toma de decisiones De ese gobierno Que está condicionada Por los mandatos Los designios De los Estados Unidos Norteamérica Pero ese presidente También me hace recordar Al presidente Piñera El presidente Piñera Que el que se presentó Con una bandera De Chile Y puso Puso la estrellita De la bandera De Chile Y lo puso Ahí como Así Lo puso Lo sobrepuso Con la bandera De los Estados Unidos Vaya Que mensaje Tan entreguista De ese presidente Algún día volverá allí Un Salvador Allende Nos están haciendo señas Yo creo que Esto es un programa especial Entiendo lo de El tiempo está pasando Como muy rápido Y no hemos empezado Hablando de carajo No hemos empezado Hablando de carajo Y ya nos están haciendo señas Que tenemos que ir a la pausa Pero estamos emocionados Nos dan unos Dos minutos más Para concretar la idea Porque Además Lo que implica La trayectoria De este gobierno Porque el gobierno Del presidente Iván Duque A veces me cuesta Llamarlo presidente Iván Duque Es continuidad Del señor expresidente Este Álvaro Uribe Que tiene laxos Comprobados Con todas las pruebas Con el narcotráfico Si Yo no lo voy a llamar presidente Lo voy a llamar subpresidente Tampoco lo puedo llamar subpresidente Lo voy a decir Iván Duque Así como se refirió Mi Mi general Enjefe Perdón López Que agarró y se lo dijo Tú Iván Duque Porque es que Mira Yo soy mayor general Del ejército Yo soy diputado De la asamblea nacional Y Esa condición Se la gana Cada persona Con el respeto Que se puede ganar Esa persona No es Un señalamiento No es un título No es nada Nobiliario Es el comportamiento De las personas Lo que va a decir El respeto Que se va a ganar Delante de todo su pueblo Que respeto Puede tener alguien Si a veces cuesta Cuando Fíjate cuando A raíz de esos pedimientos Porque ya la sociedad Colombiana Lo que está pidiendo Es Una reforma Más a fondo Ahí va a pasar igual Lo que pasó En Chile En Chile En Chile que Mira Ahí están Una constituyente Van ahí Próximamente A esa constituyente Bueno ¿Cómo es posible Que allí Estén gobernando Con una constitución De una dictadura Entonces Y después La de Pinochet Todavía Claro Entonces Ellos hicieron esfuerzo Porque no se llamara Dictadura Sino Bueno Un régimen militar Bueno Eso es dictadura Vale Esa dictadura Entonces Yo creo que Los pueblos Tenemos que ser libres Tener autodeterminación A los que nos están Escuchando Vean Vean Y estudien 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 bien Por eso que decía El compañero Sedeño Cuando comenzamos La importancia Del conocimiento De la historia Para no dejarnos Engañar Lo Este Lo decía Eduardo Galeano La historia Es como un gigante Con la mirada Vuelta hacia atrás Que por lo que dijo Contra lo que fue Siempre predice Lo que será Fíjense Lo que está pasando Ahorita En Colombia Ese pensamiento Me lo va a escribir Mi mayor general Porque lo he escuchado Mil veces de usted Y no logro Aprenderme el pensamiento Eso es Pensamiento En el libro De las venas Las venas de América Latina Ahí está Eduardo Galeano Ahí está Esa expresión Que es muy sabia Es muy sabia Sí, muy sabia Cierto Por supuesto Y es algo Que mira La historia nos enseña A veces la gente Habla de Habla de la historia Como aquella Aquella expresión Que es como El búho de la Minerva Pero no La historia No es el búho de la Minerva El búho de la Minerva Es aquel búho Que siempre levantaba Su vuelo Al final de la tarde En el crepúsculo Pero La historia Que la gente Cree que es pasado ¿Por qué Nos acostumbramos En esta sociedad En nuestra sociedad En tiempos de la Cuarta República Que la La historia Era algo como Fastidioso Como Como oscuro Es de viejos Vale Sí, sí, sí No, no, no La historia Bueno, así dijo El expresidente También Obama ¿No? Una vez Ah, sí Que mi comandante Le regaló el libro Por cierto El libro La historia Hay que dejarla allí Eso es pasado No, no, no No es pasado Hay que mirar hacia allá Ahora cómo miras hacia allá Si no conoces tu historia Si no conoces tu pasado El conocimiento de la historia Nos lleva a nosotros A poder predecir ese futuro Por eso es que Eduardo Valerio nos dice Siempre predice lo que será Siempre predice lo que será Tenemos que conocer la historia Usted me decía algo bien importante Antes de comenzar el programa Tras cámara Como decimos aquí En el medio audiovisual Tras cámara Hablar de Colombia O hablar de Carabobo Mejor dicho Es necesario hablar de Colombia Porque bueno Se emprende la campaña De la nueva Granada Pero eso me lo va a explicar Al regreso de esta pausa Vamos a una pausa Y regresamos con más De artillería bolivariana Alicón en el programa especial Mi mayor general Rodríguez Cabello ¿No? Soldado siempre Y ahorita actualmente Al frente de nuestra asamblea Dando la batalla allí Uno no deja de ser Un luchador Nunca Así que para mí Orgulloso de que Nuestro mayor general Y sobre todo Porque como es Conocer de la historia Sé que Sus aportes serán valiosos Para esta patria En cuanto A esa nueva asamblea De la cual Todos los venezolanos Esperamos mucho Y seguro Va a dar mucho Porque la extinta asamblea Llegó Como lo predijo Mi comandante Chávez Para sabotear Pausa Y regresamos con más De artillería bolivariana Apure yo soy tu hijo Esa es apure Yo soy tu hijo Es dos mil Claro Apure Apure No la vamos a escuchar Completa Porque se emociona Se emociona ¿Quién es el que está ahí? Villaruel Vamos a ver Vamos a ver si Villaruel Me está viendo Están entonados Mi mayor general Apure Yo soy tu hijo Te quiero con toda mi alma De Domingo García Apure 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 Mi mayor general Dejame una pregunta En el aire Usted me decía Además que nosotros Amamos a Colombia Debemos decirlo Nuestro sueño es Colombia 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 es la del libertador Ese es nuestro sueño Colombia es la del libertador Colombia debe su nombre Al libertador A nuestra patria Al sueño De Miranda Por ahí hay mi mayor general Voy a aprovechar Porque tengo que aprovechar El impulso De este señor Hermano colombiano Que yo le decía A mi mayor general Que me odia Él está viendo el programa Me pasó como a Pedro Perico Pedro Perico se perdió el programa Me odiaba Pero no se perdió el película Aunque dicen que del amor al odio Hay un paso No queremos Así lo decía Julio Jaramillo Ódíame por piedad Yo te lo pido Porque tan solo se odia A los queridos Oye Quiere decir que me quieren Entonces Es posible El afecto pues Apure Mi mayor general Apure Apure nuestro Que también tiene que ver Con un plan de Colombia Y del imperio Por supuesto De querer balcanizar De querer quizás Distraer De los problemas internos Que hoy sufre Colombia 14 días ya De protesta Y de violación A los derechos humanos Y no aparece por allí Ni Bachelet Ni Almugre Almugre ¿Qué se llama? Más o menos Ese es el nombre Apure Mi mayor general Sí Bueno Me estabas hablando Del Del estado Apure ¿No? Voy a hablar ahorita El Apure ahorita Y después me voy A lo que es la historia Para De la nueva Granada Para decir ¿Por qué amamos a Colombia? Claro Por supuesto ¿No? En estos momentos Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Específicamente allí Nuestras tropas del Ejército Aprovecho la oportunidad Para Mandarle un saludo A nuestro Comandante General Domingo Hernández Lárez Tremendo trabajo Está haciendo Comandante General Del Ejército En la repotenzación De los sistemas Un trabajo Encomiable Aprovecho la oportunidad Para felicitarlo a él Y a todos sus oficiales Todo el esfuerzo Que están haciendo En pro del bienestar De nuestro Ejército Bueno Ahí está nuestro Ejército Ahí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bueno Ejerciendo soberanía Ejerciendo soberanía En ese territorio Que no es un problema Que viene de ahorita Yo recuerdo Cuando nosotros De subteniente Íbamos allá A la PURE A conducir operaciones Cuando existían Los teatros de operaciones Cuando Este Existían los grupos De tareas Conjuntos Recuerdo El 1.1 Que funcionaba allí Bueno Mil y un problemas Y esos son problemas Que Hay que decirlo Que son problemas Que permean De El Estado colombiano Permean Hacia acá Son hechos de violencia Son grupos violentos Que vienen De Colombia Hacia nuestro territorio Y nosotros Toda la vida Hemos estado ahí Ejerciendo soberanía Ahora nosotros Nos preguntamos Por qué esos problemas Por qué Por qué Este Se vienen Hacia este lado Todos Toda Todos esos malos actos O todos esos grupos Generadores de violencia Hacia Venezuela Hay que Y a veces pretendemos Como lo ha pretendido Hacer el gobierno De Colombia Igual como lo está haciendo Con estas manifestaciones Solamente con represión Y no buscando El problema de fondo Un problema de fondo Que viene Desde Desde Gaitán Desde los tres balazos Que mataron a Gaitán Ahí viene Allá Ese gran problema Es un problema social Y el problema social Tiene que atenderse Con medidas de tipo Social Para atender A A ese pueblo Cuando hay Esa gran desigualdad Dentro de una sociedad Por supuesto Que ahí van A surgir Este Hechos de violencia Va a surgir El delincuente El delincuente Es una consecuencia Por lo general De una falta De atención De un estado Y el estado colombiano El gobierno colombiano No tiene excusa Para decir Que no puede atender A su población No tiene excusa Ellos no están bloqueados Ellos no están sitiados Ellos no están sancionados Ellos no están Absolutamente nada Fíjate como Estábamos nosotros En el año 2013 El año 2014 Todo el nivel De vida Nosotros cumplimos Mucho antes Creamos la misión Socialista Nueva Frontera De paz Para llevar Los beneficios Del estado Hacia la frontera Claro Nosotros cumplimos Mucho antes Las metas Del milenio Pero que paso Después Ah bueno Este El gobierno De los Estados Unidos Norteamérica Dijeron Esto El gobierno Venezuela No puede seguir Por la senda Que va Y vamos a tratar De aislarla Que es el plano Claro Ese nivel De desarrollo Pero mírate Mira tremenda Hipocresía Primero nos bloquean Nos sancionan Este Nos roban Nos roban Los activos Los activos Que tiene Venezuela En el exterior Nos bloquean Nuestras cuentas Entonces Pero quieren salvarnos Lo peor de todo Es que le entregan Una gran cantidad De millones de dólares Se lo entregan A un grupo De delincuentes O sea Eso es algo tan perverso Lo que hacen Los Estados Unidos Norteamérica Y Encima de todo esto Entonces nos señalan Que aquí hay una Una dictadura Que aquí hay un narcoestado Que aquí hay un narcoestado Bueno Todo lo que son ellos allá Porque yo siempre le he dicho ¿Sabe qué pueblo? Es prisionero El pueblo de los Estados Unidos Norteamérica Porque está prisionero Ahí tú Tú quieres cambiar O tú quieres tener A un presidente A un Chávez De presidente Quieres tener a alguien Que esté pendiente De su pueblo Quieres tenerlo allí No puedes Porque el sistema electoral No te lo permite ¿Me entiendes? Es el tipo de elección De segundo grado Que ellos tienen Que yo se lo respeto Ese es su problema No y si lo ponen Terminan Si se sale de la línea Terminan asesinándolo Por supuesto Como hicieron con Bram Lincoln Con John Kennedy Con todos esos presidentes Que ellos mismos Han asesinado ¿Me entiendes? Porque ese status quo Que está allí No les permite Que exista Otro tipo de gobierno Entonces ese gobierno A nosotros Encima de eso Nos cataloga De narcodictadura Narcoestado Todos los epítetos Que ellos quieran ponerle Entonces A través de El eje del mal Bueno lo decía Que mi comandante Chávez El eje del mal Lula, Kirchner Y Chávez El eje del mal Ni mil cosas Y a través de Y a través de las redes sociales Entonces te tratan de Condicionar Para que tú Termines jodiando Imagínate Que además la manejan Con grandes recursos Grandes transnacionales De la comunicación Claro Y cuando tú eres insistente En una verdad Entonces te bloquean la cuenta Vaya que cosa En estos días En estos días Leía yo Uno de esos hombres Que fueron Enjuiciados Fue En ese juicio De Nuremberg Como consecuencia De Después que terminó La segunda guerra mundial Entonces uno de los hombres Que fue enjuiciado Él decía Bueno Pero es que eso es fácil Eso Eso es fácil utilizar Lo puede utilizar Un sistema comunista Un sistema socialista Hasta la misma democracia Lo puede utilizar Lo Lo que hay que hacer Es mantener a la población Con miedo Entonces así Si el miedo Como un recurso De manipulación De dominación Como un recurso Claro Y entonces Que es lo que hacen aquí Que es lo que dijeron Aquí en Venezuela La que le íbamos a quitar Tenía dos carros Te iban a quitar uno Que los hijos O sea Los hijos Te lo iban a quitar Te lo iba a quitar El Estado Tipo así Estado espartano Bueno Cuando comenzó Mi comandante Chávez Que decía Que le iban a freír La cabeza En los jadecos En aceite Yo estaba recordándome Cuando yo leyendo eso Me recordaba Aquel audio Que montaron De mi comandante Chávez ¿Verdad? Diciendo así Que le iban a freír Los jadecos En aceite Eso De tal manera Que de eso Se trata Y tenemos nosotros Que concientizar más Ser más insistentes En esto Para nosotros Poder tener La patria Que nosotros queremos Pero no solamente eso Que no es fácil construir Hay que decirlo No, no, no No solamente eso Sino Que también Nuestros hermanos Colombianos También tienen que desarrollar Una gran conciencia Y darse cuenta Exactamente De qué es lo que está pasando Porque Eso que yo te decía Esos elementos De generadores de violencia Eso es producto De una gran desigualdad social Social De un Estado Que no se ocupa De sus centros Nunca Lo decía El expresidente Rafael Correa En aquella oportunidad Cuando ellos violaron La soberanía del Ecuador Mira En época De la Cuarta República Aquí Habían voceros Que decían ¿Cómo es posible Que un Estado Tan rico Yo quiero aclarar eso De que nosotros somos ricos Nosotros tenemos riqueza No somos ricos Rico Vamos a ser Verdaderamente ricos Cuando nosotros Le pongamos la conciencia A esa riqueza Que nosotros tenemos ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Decían ellos ¿Cómo es posible Que un Estado Tan rico Tenga esos cinturones De miseria Claro Pero sí que aquí Sacamos el petróleo Y el petróleo Se lo llevaban Regalado Y dígame el hierro Yo recuerdo Y ese es bitumen Es bitumen Te lo compro barato Porque vas a perder eso Yo recuerdo aquella Aquella canción De Alí Primera Vamos a pelear Al C No lo voy a decir Por horario O nos quedamos O nos quedamos O nos quedamos Porque vendemos Las toneladas Por menos de 3 centavos Por menos de 3 centavos Eso era lo que aquí Se hacía ¿Me entiendes? Ah Pero cuando llegó Mi comandante Chávez Hizo la ley De hidrocarburos La ley de pesca La ley de tierra Lijito Haciendo justicia Haciendo justicia Y después cuando vino La muerte no El salto a la inmortalidad De mi comandante Chávez Después que vino El presidente Nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro Bueno Un asedio Y un ataque Como uno Nosotros nunca Yo ni siquiera No que lees tanto Ni siquiera en Cuba Eso ha sido tan fuerte Tan feroz como ha sido aquí Tan feroz como ha sido aquí En nuestro país Pero bueno Empezamos por una era De la pura No quiero Recordarme Pero Yo siempre digo Que don Dipito Mi mayor general Tiene que ser programas especiales Sin cortes comerciales Una hora de tertulia Tipo Universidad Militar Bolivariana Claro Mira Fíjate una cosa Este ¿Por qué la pure? Mira cuando Nuestro padre Bolívar Que yo Yo quiero aclarar aquí La campaña de Carabó No empezó Ni en el 820 Ni en el 819 No, no, no La campaña de Carabó Comenzó Comenzó Digamos que Nosotros tengamos Una referencia Histórica Comenzó El 10 de enero De 1817 10 de enero De 1817 Imagínate Imagínate esa visión Y cómo estaba El país En 1817 Cuando nosotros Apenas 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 Nosotros Teníamos El dominio De una parte Del país Mira Teníamos el dominio De Margarita Teníamos el dominio Del estado Monaga Que todo eso Lo que es Monagas y Sucre Era la provincia De Cumaná La provincia De Cumaná ¿Verdad? Teníamos Monaga Y Bueno Ya estamos Por tomar La posesión Del estado Bolívar De la Guayana El estado Bolívar Después ¿Verdad? Entonces Ese 10 de enero De 1817 Nuestro padre Bolívar Le envía Una carta A Urdaneta Al general Rafael Urdaneta Se le envía Y él Habla allí De lo que va a ser De lo que va a ser La maniobra Para poder Este Libertar a Venezuela Y él decía Que Que En referencia A Santander Que ya para ese momento No obedeció la orden Del padre Libertador No, no, no Eso es otro capítulo Eso es otro capítulo Eso es otro capítulo Que te lo había hablado ahora Pero fíjate Él decía Que nosotros Apoderándonos De los llanos Venezolanos ¿Verdad? Y fijando Al ejército Realista En los valles De Aragua Y Caracas Digamos que Aislándolos allí En esa zona Cortándole las comunicaciones Tanto A lo interior Como Al exterior Para Así evitar Que le lleguen Las provisiones Y abastecimiento Y abastecimiento logístico Nosotros toda vez Que tengamos Al ejército realista En esa situación Reorganizaríamos Nuestras fuerzas Y combateríamos Al ejército realista En una batalla decisiva Esa batalla decisiva Fue Carabobo O sea que ese 10 de enero De 1817 Ya Bolívar Tenía la visión De llevarlo a Carabobo Es impresionante Ya Bolívar Ya tenía esa visión Ahora Ya Digamos que Posteriormente Se da Lo de La batalla de San Félix 11 de abril De ese año Se da 11 de abril 1817 Se da la batalla de San Félix La batalla de San Félix Fue Digamos Un hecho de armas Sumamente importante Porque bueno Ese le abrió el camino Ese le abrió La vía Para tomar posesión De Lo que era Angostura Lorinoco Y lo que es Hoy Lo que es Ciudad Bolívar Ahí había Que significaba La logística Para nuestro ejército También además Ahí había un bastión Importante De realistas Y eso le iba a permitir Este Tener la posesión De De una Una zona muy rica Y permitir Un abastecimiento Logístico Para la conducción De las operaciones Al ejército patriota Además De tener ese El dominio Del río Lorinoco Nada más y nada menos Que Este Un eje fluvial Este Que le iba a permitir Todo el comercio Toda la llegada De abastecimiento Fíjense que Y por allí el imperio Trató de meter Unas embarcaciones La tigre y la libertad Claro Y aquello De Aquella discusión Con el Mr. Irwin De Mr. Irwin Claro Que decía No son unos neutros Que están allí Llevando municiones Y comida Para el ejército Realista Unos neutros Los Estados Unidos Desde aquella época Y más atrás Bueno fíjate entonces Este Y cuando se combate Allá en San Félix En el Cerro del Gallo Que combate Manuel Carlos Piar El general Manuel Carlos Piar Aprovecho La oportunidad Para reivindicar A nuestro general Guayanés Manuel Carlos Piar Cuando el combate Combate nada más Y nada menos Verdad Con Miguel de la Torre Que a la postre Iba a ser El comandante De las tropas realistas El comandante Del ejército En Carabobo En Carabobo O sea no combate Con cualquiera No 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 Entonces Mariscal de Campo Que no va a reemplazar Pablo Morillo Claro Combate con él Verdad Lo derrota Y luego bueno Eso le permitió Tener libertad de acción A nuestro padre Bolívar Para poder tener El dominio De Ciudad Bolívar De Angostura Lerinoca Y todo ello Que yo acabo de explicar Ahora Que pasa después De ahí De 1817 Y nuestro padre Bolívar Ya para 1818 Y no se crean Que las cosas Le fueron fácil A nuestro libertador Allá en 1818 Hablaba del bloqueo Allí en una carta Que le escribe a Santander No nos quieren vender Carne Estamos Decía Mi mayor general Y disculpa que le interrumpa Allí Llegó esa carta A Santander Decía Estamos tan mal De provisiones Que no sé si el hambre Me hace marchar adelante O hacia atrás La poca carne Que nos llega Nos llega en mal estado La poca que podemos salvar La destinamos A la A la A la A la caballería Y a la gente Que está en los hospitales A la gente Que más la necesita Los hospitales de sangre Y tenemos un bloqueo Porque no nos quieren vender Grano A pesar de que Ha ofrecido pagarlo Por encima del precio Que está establecido Bueno Aparte De la problemática Interna Que tenía nuestro libertador Porque Hay gente Que no entiende A las revoluciones Hay gente Que no Tiene una visión Estratégica Y entonces Se queda en lo táctico Y que es lo que pasaba En aquella oportunidad Y que lamentablemente Pasó con nuestro general Manuel Carlos Piar Que bueno Que ya Quería tener Otro papel Dentro de la revolución Bolivariana Y bueno Empezó a tener Este problema Con nuestro padre Bolívar Y bueno Una rebelión Que ocurrió Que ocurrió allí Con este Manuel Carlos Piar Paralelamente a esto Tenía En lo político Tenía el problema Que tenía allá En Sucre Bueno hoy Sucre Allí en la provincia De Comaná Tenía aquello Del congresillo De Cariaco Donde Bermúdez Y Marinho Bueno Se juntaron En ese congresillo Para pretender Desconocer La autoridad Del libertador Pero fíjate El genio del libertador Que Cuando va A las batallas De Carabobo Marinho Era su jefe Estado mayor Y Bermúdez Fue el que hizo Esa magistral Diversión De aquí Del oriente Hacia el centro De Bermúdez Que le quitó Más de dos mil Hombres al ejército Realista ¿Me entiende? Para que tú veas Toda su estrategia Como su estrategia Y como logró Ponderar El comportamiento De todos Y llevarlos Hacia A todos A mirar A través del foco De la independencia Y de la Y de la Autodeterminación Pero fíjate 1817 1818 Tiene esos problemas Nuestro padre Bolívar Y él se va Se va Este Hacia la pure En 1818 Enero A finales de Enero 1818 Al encuentro Con Páez Allí en la En la tocaya Fístola Bueno Él estaba tratando De reagrupar Todo ese ejército Tal cual Como él lo concebió En esa carta Es donde se conocen Por primera vez Páez Es cuando ellos Y no solamente se conocen Ya se conocían Ya por referencia Claro Pero no solamente Que se encuentran Frente a frente Sino que Además de eso Páez se somete A la Digamos al mandato Del padre Bolívar Cuando escuche ese verbo Encendido Y siéntese fuego sagrado Ahí Ordene usted General Bolívar A partir de allí Se van a conducir Lo que la historia Conoce como la campaña Del centro La campaña del centro Que bueno Que pudo haber tenido Otro desenlace Pero bueno No lo tuvo Digamos por Un error del mismo Páez Por Páez Digamos Lo desobedeció Cuando él Le dio la orden De que persiguiera Pablo Morillo Que Pablo Morillo Estaba en En calabozo Ahí había situado Sitiado El libertador De esas tropas Le dio la orden De que llevara a cabo La persecución No fue así Y bueno Lamentablemente Nuestro libertador Tuvo que volver De nuevo A la pure Y de la pure Vino a Angostura Lorinoco Es donde él Escribe 15 de febrero 1819 Él escribe Ese discurso Ante el congreso Angostura Que no es otra cosa Que las líneas Generales Para la construcción De la nueva patria La patria naciente La tercera república Que nacía En ese momento Y allí Cuando yo hablé En ese antepenúltimo Párrafo Que extracto De ese antepenúltimo Párrafo Que habla De la gran Colombia Está allí En el patio de armas De nuestra Academia militar Del ejército Donde el padre Bolívar Dice Volando entre las próximas edades Mi imaginación Se fija en los siglos futuros Está hablando El padre Bolívar De la gran Colombia La Colombia la grande La merandina La bolivariana ¿Qué hace él? Inmediatamente Apenas termina De dejar todo en orden Ahí Para la naciente República Él se va Al Apure ¿Verdad? En el Apure A nuestro Apure Se fue al Libertador Sí, claro En el Apure El mismo Apure Que amó tanto Nuestro comandante Chávez Sí Él atraviesa Él atraviesa El río Apure Y llega ya Hasta la aldea De los 70 Ahí en la aldea De los 70 Llega el padre Bolívar Y exposa Su plan De campaña Que no es otra cosa Que La campaña Libertadora De la nueva Granada Donde Él le da La independencia A la nueva Granada Hoy Colombia Nueva Granada Vamos a quedarnos aquí En ese plan Y vamos a partir De la nueva Granada Y por qué tanto Amamos tanto A Colombia Y somos solidarios Con el pueblo De Colombia Tenemos que serlo Somos un pueblo hermano Lo hemos dicho No así su gobierno Así que vamos A una pausa nuevamente En nuestro programa De hoy Artillería Bolivar Es un programa especial Yo estoy aquí Fascinado por supuesto Porque amo la historia Soy apasionado De la historia No me considero Un historiador Pero soy apasionado Y escuchar a mi mayor general Pues que siempre ha sido maestro Desde que estuvo al frente De nuestra universidad Militar bolivariana Y estábamos allá Haciendo documentales Haciendo cosas Y se formaban Esa tertulia Por cierto Me dar un saludo A nuestro general De brigada Fran Zurita Está ahí viendo el programa Ah Zurita Un amigo Zurita Un compañero de Mil Batallas Zurita Y su padre Y su padre El doctor Zurita Bueno vamos a una pausa Me gusta esa música O sea como un pasajito Vamos a una pausa Y entonces quedamos allí En el plan De la nueva Granada Esa música de energía Vale Esa música de energía Esa música por un cafecito Y nos trae recuerdos Sobre todo Al gigante Pausa Y rezamos con Más de artillería bolivariana Más de laguna Más de artillería bolivariana Ah Ãtube A la que Más de artillería bolivariana Este, ya yo sé de dónde ir, este es huariqueño, le está haciendo publicidad a Jorge Guerrero, mira, ve, le está haciendo publicidad a Jorge Guerrero, voy a más Jorge, voy a más Jorge, porque este como le está haciendo propaganda, te pones las dos músicas, primero las tuyas, oye, después, en lo que uno se olvida, Jorge Guerrero, está claro, tienes un contrato con Jorge Guerrero, ¿cómo que se llama? El de audio, Villarruel, tienes un contrato con Jorge Guerrero, voy a llamarlo, tanta música llanera que haya, me gusta la música de Jorge Guerrero, por si las moscas, soy fanático también, pero, que compadres no ven más música llanera, puro Jorge Guerrero, canta bien Jorge Guerrero, mi mayor general, muy interesante el programa, digo que estoy aquí fascinado con la historia, a quien amo y a quien coincido con mi mayor general, que es la guía para predecirlo y para enfrentar todas las batallas que tengamos que enfrentar, en el ámbito económico, social, político, en la fundación de esa república que estamos construyendo, necesaria es la historia, porque si no se conoce la historia, no sabemos lo que hemos pasado, además que como decía mi mayor general, la historia se ha contado de manera triste, apaciguada, fastidiosa, tengo clase de historia, ¡ay! de historia, no entraban a clase, y fue nuestro comandante Chávez que con su pedagogía, así como la transmite también mi mayor general, coño, comienzan, se me salió una palabra por ahí, comienzan a hablarle a uno de esa historia apasionada, de como que la estuviesen viviendo, y manda a piar, y viene a piar, y se va por la izquierda, y va por allá, y uno, bueno, vuela la imaginación allá, y se ve uno en el campo de batalla, para poder amar la historia, este es nuestro coordinador de piso, está haciendo maestría en historia aquí con nosotros, excelente, mi mayor general, quedamos en esboza el plan de la nueva Granada, que tiene el enlace con Colombia, entonces, ¿por qué una historia común y no como dijo Iván Duque? ¿Es que lo señaló usted? Sí, Iván Duque. El señor Iván Duque. Bueno, fíjate, por allá, por 1819, en el mes de mayo, se reúne nuestro padre Bolívar con los jefes del ejército. Estamos en mayo. Mayo. O sea, que para esta época se estaba reuniendo. Sí, allá en la aldea de los 70, se reúne, el libertador se reúne con todos los jefes, y en una choza vieja, una casa muy vieja, ahí esboza su plan, y les habla por primera vez de la campaña libertadora de la nueva Granada, las rutas que se iban a seguir para llegar hasta la nueva Granada, llegar hasta Santa Fe de Bogotá y posesionarse del virreinato de la nueva Granada. Esto es importante saberlo porque tiene mucha concordancia, o tiene concordancia con la carta que le escribe el 10 de enero de 1817 a Urdaneta, cuando habla que tenía que cercar no solamente a los realistas de provisiones que vinieran del interior del país, sino también del exterior. Cercar a los realistas del exterior era el propósito, uno de los propósitos de la campaña libertadora de la nueva Granada. ¿Qué pasa allí? Allí él le da las responsabilidades y organiza el ejército, lo organiza para la conducción de esa campaña. Y entonces, después salen todos de allí ya con la idea preconcebida que el libertador tuvo la astucia de darle solamente parte del plan, no todo el plan, porque nuestro padre Bolívar sí era muy celoso con esto de la información y él manejaba muy bien este tema de la inteligencia. Cuando yo hablé de la campaña del centro ahorita, en esa campaña del centro, mira, era primera vez que se movía un ejército tan grande, cerca de 2.000 hombres, por un poco más de 800 kilómetros, sin que nunca nadie supiera nada, por eso que pudieron cercar a Pablo Morillo allá en Calabozo. Ahora bien, después que se dan las órdenes, el 23 de enero de 1819 sale nuestro libertador desde Mantecal, sale hasta Guadualito. Él le da una orden a Paez y le dice a Paez que, bueno, que tenía que dejarle unas yeguas, tenía que dejarle unos caballos, tenía que dejárselos en Guadualito, de tal manera de tenerlos o ingresarlos al ejército realista, ¿no? Y que Paez tenía que seguir hacia Cúcuta, de tal manera de llevar a cabo una campaña de diversión allí. Bueno, cuando llega nuestro libertador, llega allá a Guadualito, se da cuenta que lo que hay una, digamos, unas mulas enfermas, bueno, como dice la historia, con garrapatas, bueno, no era lo que nuestro padre Bolívar quería. Y Paez, en vez de ir hasta Cúcuta, sino Paez se metió hacia el llano. Paez era de los que, bueno, sin pretender quitarle méritos a nuestro centauro del llano. No se vayan los a mí, coronel Vizcarrondo. Sí. Si venga para acá defendía a nuestro general, Paez. Paez era uno de los que, en esos momentos, rehusaba a luchar fuera de la llanura, fuera del llano. Y Carabobo, precisamente, es la primera vez que nuestro centauro sale del llano, atraviesa toda esta serranía, y llega allá a la sabana de Carabobo. Claro, primera vez. Bueno, lo cierto es que nuestro libertador, y ahí pasa a la Nueva Granada, imagínate con eso, lluvia y sol. Y bueno, como no vine a hablar de la campaña de la Nueva Granada, sino que no me voy a dar, no voy a andar en mayores detalles, sino, bueno, lo que puedo decir es que... Bueno, ahí viene el ejército colombiano, por así decirlo. Claro. Era el ejército de Bolívar. Era el ejército de Bolívar. Porque una de las razones, más allá, otra de las razones de cortarle las líneas de comunicación al ejército realista desde el exterior, hacerse con el berregnato de la Nueva Granada, sentimentalmente, nuestro padre Bolívar también tenía como una deuda con los neogranadinos. Porque en el año 1813, que lleva a cabo nuestro libertador la campaña admirable, él lo trae con un ejército conformado por, en su mayoría, con neogranadinos. Con neogranadinos. Con neogranadinos. ¿Me entiendes? Vaya a solicitar ayuda. Claro, claro, claro. Eso es así. Entonces, él dice, voy a darle la libertad a la Nueva Granada. Él se va hasta allá, cuando llega a Colombia, se da cuenta... Ojalá que este programa le llegue allá al señor Iván Duque. Ojalá. Cuando él llega allá a la Nueva Granada, él se da cuenta que el general Páez no había cumplido lo que él le dijo, que es llegar hasta Cúcuta y hacer una maniobra de diversión por Cúcuta, de tal manera de atraerse parte de ese ejército hacia Cúcuta, y él poder seguir libremente o con poca resistencia hacia Santa Fe de Bogotá y hacerse con el Virreinato. Él se da cuenta de eso y entonces tiene que tomar el camino del Páramo de Pisba, el Paso de los Andes. ¿Verdad? Bueno. Bien difícil, ¿no? Bien difícil. La ruta más difícil. Bien complejo, bueno. ¿Para qué...? Haríamos un programa completo. Un programa completo. Con esa travesía. Con todo eso, ¿no? Ahora, lo cierto es que allí se libran combates sumamente interesantes, como la batalla de Pantanos de Varga y todo lo que ello significó, la batalla de Boyacá. Y bueno, se hace con el Virreinato. El padre Bolívar, cuando ese ejército llegó al Valle del Sogamoso, llegó por allá por Socha, era un ejército que verdaderamente, ese ejército estaba, bueno, disminuido, ¿verdad? Y nadie podía pensar que nuestro libertador pudiese lograr el cometido que él se propuso. Pero bueno, él se hizo con el Virreinato de la Nueva Granada y eso le daba a nuestro libertador. Más allá de una base, una base logística importantísima. Desde el punto de vista logístico, bueno, imagínate lo que significaba hacerse con el Virreinato de la Nueva Granada, con el... Pero que antes de llegar allí hay que señalarlo, iban hombres descalzos. Claro. Desnudos. Claro. Con hambre. ¿Sabes lo que significa atravesar ese páramo? Mujeres, hombres, porque allí van mujeres también. Hacerse con el Virreinato de la Nueva Granada, que eso es un aspecto estratégico, político, de nuestro libertador. Y hay otro elemento que es sumamente importante, que a partir de allí, nuestro libertador recupera algo que es fundamental para la campaña de Carabobo, que es su autoridad. ¿Por qué Piar se atrevió a hacer lo que hizo? ¿Por qué Mariño se atrevió a hacer lo que hizo? ¿Y por qué Bermúdez también? Oye, el libertador no tenía muy bien a veraje, vamos hablando en términos de y políticos, en lo que es ganar batalla, cuando él llega triunfante allá, bueno, ya es otra cosa. Ya, cuando de una manera más sopesada, después que llegue el 10 de agosto de 1819, que él hace su entrada triunfal allá a Santa Fe, Bogotá, el Virrey José de Sámano huyendo, ya es otra cosa. Ahí es donde el libertador dice, bueno, ahora voy a Venezuela. Allí, en ese mismo, en diciembre de 1819, él se regresa y llega a Ciudad Bolívar. allí redacta, pues, digamos, la ley fundamental de Colombia, la creación de Colombia, Colombia la grande, ¿verdad? Y a partir de allí comienzan todos los preparativos. Él agarra y manda a Antonio José de Sucre para las Antillas, porque imagínate, el ejército, él mandó a pasar revista al ejército y el ejército, como decía Urdaneta, en una carta, este ejército está en el esqueleto. Y entonces, él toma toda esa serie de medidas, manda a comprar cuatro mil fusiles, chispa, papel, manda a comprar todo para reorganizar el ejército, allí en 1819, ¿no? Ahora bien, él se da cuenta, el libertador, ya en enero de 1819, enero, febrero, marzo, que Pablo Morillo, ¿verdad? Pablo Morillo, quien, bueno, había rehusado todo tipo de combate con el libertador en los llanos. Entonces, ahora, ¿esto se debe a qué? El primero de enero de 1820 sucede algo que es sumamente importante y es lo que le va a dar un, digamos, un gran aire a nuestro libertador y es la rebelión de Riego y Quiroga. Hay que entender que lo que estaba sucediendo en España en ese momento, ¿verdad? En 1820, en un principio, en 1808, la España había sido tomada por Napoleón Bonaparte, pero no había sido tomada en todo su territorio, sino que ciertos sectores, ciertos estados, ciertas provincias de allá de España no habían llegado los franceses. En Cádiz se da la constitución de Cádiz, lo que llaman la Pepa. Esa se da el 19 de marzo, un día de San José de 1812, se da esa constitución, una constitución de corte liberal. Por eso que ese lema que tenemos nosotros, este anda viva la Pepa, es de allí, ¿verdad? porque era una constitución liberal, ¿verdad? Y a los, y el día de San José. Y por eso le llamaban también la Pepa, porque la Pepa, así le decían allá en España, le decían a los José, le decían Pepe. Y entonces, bueno, mucho de eso de historia. ¿Qué pasa? Esa constitución es sumamente importante porque le da otro esquema, otro modo vivendi a la sociedad española. Cuando regresa Fernando VII, llega por ahí en el año de 1814, él inmediatamente proclama de nuevo el absolutismo. El absolutismo nuevamente. ¿Me entiendes? La monarquía absolutista, contraposición de esa constitución que ellos ya tenían. Eso, eso creó mucho descontento dentro de la sociedad española. Y entonces, comenzaron, pues, comenzó la persecución, pues, la persecución a los liberales, a los quienes se manifestaban en favor del liberalismo, ¿verdad? De esa constitución, ¿verdad? De ese modo liberal de esa sociedad. Paralelamente, ya para el año 1816, comienza Pablo Morillo a enviarle cartas al rey, a decirle, bueno, que necesitan hombres, hombres con quien combatir a los venezolanos que son gente, un pueblo que está resuelto a ser libre, ¿me entiendes? Y si no me mandan los hombres, él estaba en la Nueva Granada, no tardará mucho en que esa gente se venga para acá. Decía Pablo Morillo en esa carta, 1816, se empieza a organizar ese contingente de hombres de más de 22.500 hombres, una gran cantidad de embarcaciones, una gran cantidad de cañones, fusiles, bueno, todo un ejército que venía para acá. 22.500 hombres, imagínate que cuando Pablo Morillo llega aquí en el año 1815, Pablo Morillo llega con apenas 15.000 hombres, este viene ya con 22.000, 22.500 hombres, casi el doble, claro, el rey cometió un error de todos aquellos disidentes de su posición de monarquía absolutista, lo mandaba a engrosar ese contingente que venía para acá, para Venezuela, y hay otro hecho que se da Lo saco de aquí y lo mando para allá y así estoy más tranquilo aquí yo. Anda, vete a luchar para allá, para América, pues. Y entonces, esto trajo como consecuencia un gran descontento en ese contingente, aparte de todo que ese contingente también fue disminuyendo porque en esa oportunidad España estaba sufriendo una epidemia de fiebre amarilla, ¿verdad? Y fue disminuyendo ese contingente. Y en enero de 1820 se da esa rebelión de Riego y Quiroga que eran, bueno, liberales. Liberales. Eran liberales y este, el, el, el comandante Riego dice, bueno, yo no voy, yo no voy a ir a América a subyugar hombres libres. Para subyugar hombres libres. Y sobre todo, bueno, esas son las ideas mías, esas son las ideas que yo defiendo. Claro, para subyugar hombres libres, decía, yo prefiero quedarme aquí dándoles la libertad a los españoles de este absolutismo. imagínate tú, ¿qué pasa? Después de todo esto que estaba pasando, separó la, separó todo ese contingente, separó todo ese movimiento que venía en apoyo a Pablo Morillo. Cuando Pablo Morillo ve esto, que ya se entera, eso fue el primero de enero, ya por el mes de, de febrero, marzo, ya se entera, ya tiene noticias, por eso que él desiste de toda operación aquí y el libertador dice, bueno, si Pablo Morillo no está dispuesto a darme batallas, entonces, yo tampoco, este, lo iré a buscar porque hará de, de esta, de esta guerra muy larga y muy penosa. Y como nuestro ejército apenas se estaba reagrupando, imagínate todo el contingente que se llevó a nuestro libertador para la campaña libertadora de la nueva Granada que aquí, bueno, por eso es que Urraneta dice, este ejército está en el esqueleto. Entonces, ¿qué pasa? No solamente que a él, este, él tiene que parar las hostilidades, sino que le dicen que pacte un armisticio con los rebeldes como ellos decían. Entonces, Pablo Morillo, un hombre inteligente, agarra y comienza a enviarle comunicaciones a Páez, a Bermúdez, a Marillo, a los jefes, patriota. Y entonces, el libertador se da cuenta y ordena de que no sea contestada ninguna comunicación a Pablo Morillo. El único autorizado para contestarle una comunicación a Pablo Morillo era él y que si se contestaban esas comunicaciones tenía que ser diciendo que todas las comunicaciones deberían de dirigirse al libertador. Eso hicieron estos jefes realistas, jefes patriotas, y diciendo que con lo único que se tenía... Que comunicar Pablo Morillo, mire, usted quiere, tener alguna comunicación, eso tiene que ser con el libertador. Ellos a partir de ya de julio, entonces ellos quedan en un preacuerdo, no solamente de un armisticio, sino que de un tratado de regularización de la guerra. Yo quiero ser reivindicado... Y eso forma parte de la batalla de Carabobo, el armisticio, todos los acontecimientos fueron parte de la estrategia de la planificación y la visión de la libertad. Todo eso es parte de la campaña porque nuestro libertador estaba ya, bueno, si lo había concebido ya desde 1817. Yo quiero decir también, que todo esto se da durante el día 25, 26 y 27 de noviembre que es la firma del armisticio y el tratado de regularización de la guerra. Con relación al tratado de regularización de la guerra, yo quiero decir que la historia y tenemos nosotros que reivindicar nuestra historia, es la primera vez cuando aquí se pacta, se escribe un documento que también debo de decir que es producto del genio de nuestro padre Bolívar quien redactó línea a línea letra a letra de cómo tenía que ser el tratado de regularización. Mucho antes del nacimiento de los derechos internacionales humanitarios, de Solferino, de aquella historia, mucho antes de todo eso. Eso viene después, por allá por el año 1860 y tanto, 65, creo que con la batalla de Solferino. De Solferino. Era cuando Henry Dunham, Henry Dunham, bueno, al ver todo aquello, todo, bueno, aquello herido, era un comerciante, comenzó a... Claro, que comenzó a escribir que debía de existir unos convenios, un acuerdo que toda guerra, por muy guerra que sea o toda batalla, tenía que tener su parte humana. Y ahí es el nacimiento de la Cruz Roja. del Derecho Internacional de la Cruz Roja, del Derecho Internacional, de todo esto, ¿no? Un minuto, no se enseña aquí, pero bueno, vamos a dejarlo. Déjame, ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Allí, ahí, se firma el Tratado de Regulación de la Guerra, obra de nuestro Padre Libertador, ¿verdad? La Sapienza, nuestro Padre Libertador, era allí, y se firma en amnisticio. El 27 de noviembre, porque Pablo Morillo así lo pidió. Ah, te voy a decir otra cosa, fíjate lo que es el Tratado de Regulación de la Guerra que se firma ahí en Trujillo, el mismo sitio que años atrás, siete años atrás, firma nuestro Padre Bolívar el decreto de guerra y la muerte. Españoles y canarios con tacos la muerte hace si hay inocentes, ¿me entiendes? ¿Cómo el Libertador, bueno, pues, capaz de escribir algo y tan brillantemente de aquí mismo no tomé una decisión en función de un contexto, hoy tomó otra, en función de que el contexto es otro. ¿Qué pasa? Que el 27 de noviembre se reúne, nuestro Libertador, se reúne a solicitud de Pablo Morillo, con Morillo allá en Santana de Trujillo, porque él pidió que él quería reunirse con el Libertador, entre otras cosas, porque ya le había llegado la autorización para entregar el ejército, que él ya estaba pidiendo, como no venían los refuerzos, ya los refuerzos imposibles que llegaran. Y viendo lo combativo que era este ejército, porque así lo dicen en sus memorias. Él visualizaba ya cuál iba a ser el desenlace de todo esto, entonces, bueno, él pidió que fuese relevado del cargo y él se va a ese encuentro con nuestro Libertador Simón Bolívar, ahí estuvieron hablando, Pablo Morillo comete el error de llevarse a quien iba a ser quien lo iba a suceder en el ejército, ¿verdad? El mariscal de campo. De la torre. Miguel de la torre. Miguel de la torre. Él se lo lleva para allá y le dice al Libertador que bueno, que él ya va a entregar al ejército que quien lo va a suceder es Miguel de la torre. El Libertador, un hombre sumamente inteligente, lo que hizo fue toda esa noche, toda esa madrugada fue estudiar ese hombre. Para que tú veas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estuvieron largas horas hasta la madrugada hablando del Libertador con Pablo Morillo. Bueno, el otro día se despidieron. Un abrazo. Un abrazo de Santana de Trujillo. Quedaron ellos en un armisticio por unos seis meses y después, bueno, después vino la ruptura de ese armisticio el 28 de enero de 1821. Hay muchas posiciones históricamente hablando con relación a por qué se rompen el armisticio sobre el papel que juega Ordaneta en ese mover que se rompe ese armisticio. Yo creo que la genialidad, yo creo que la gloria de nuestro padre Bolívar, no creo que nuestro padre haya promovido la ruptura de ese armisticio cuando ya había pactado a lo con Bolívar. Creo que fue más bien digamos una iniciativa en torno a hechos que se estaban suscitando allá en Maracaibo, ¿me entienden? Donde había un gran descontento, donde el mismo Pablo Morillo les había, los había casi que aislados, no les permitía tener comercio ni siquiera con la región de Andina, ni con Mérida, ni con el Táchira, ni al otro lado de... Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, entonces, bueno, esa gente, ese comerciante, pueblo, se empezaron a... Ahí hubo un gran descontento. Ahí hubo un gran descontento que al cual tuvo conocimiento Rafael Urdaneta de allá de esa zona y entonces, bueno, lo buscaron, lo buscaron a él y cuando decidieron levantarse ese 28 de enero y entonces el 28 de enero ahí estaba el ejército Urdaneta que simplemente lo que hizo fue ser un expectante ante eso que sucedió allí. Y ponerse al lado del pueblo. Allí el 28 de enero se rompe lo que es el armisticio y entonces dan una prórroga de tres meses para comenzar las hostilidades. Por eso que comienzan las hostilidades el 28 de abril de 1821. Mire, bastante historia de aquí. No le estamos quitando el título a Pedro Calzadilla, ¿no? Ah, sí. Pero cuando digo bastante historia de aquí porque bastante historia de aquí ¿no? En el conocimiento y en el manejo de la historia de mi mayor general. Vamos a una pausa y ya regreso en mi mayor general. Carabobo hoy. ¿No? Usted hablaba mucho de la importancia de Carabobo pero Carabobo hoy en el contexto geopolítico mundial ¿no? Y regional, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos con más de artillería bolivariana. ¡Suscríbete al canal! Oye, disculpa que te interrumpí tan rápido la emoción ahí a Villarruel, ¿vale? Caballo, este... Mi caballo es Rússio Moro, ¿no? Reynaldo Alma. La muerte del Rússio Moro. La muerte del Rússio Moro. Muy conocida. Reynaldo Alma fue uno de los pioneros mucho antes que Jorge Guerrero de nuestra música llanera. Nos dice el coordinador de piso que nos quedan 13 minutos. Quiero regalarle esos 13 minutos completicos en mi mayor general en función de que nos contextualice Carabobo hoy. Nos ha hablado mucho de la importancia de toda esa historia que es vital para entenderlo. La nueva Granada, la campaña de la nueva Granada que formó parte de la campaña de Carabobo y por qué Colombia y por qué amamos tanto a Colombia y por qué somos solidarios con el pueblo colombiano no así con su gobierno lacayo. Es lamentable decirlo pero es la verdad. ¿no? Un señor que diga que sus padres fundadores están en Estados Unidos y no conocen su historia, no conocen la campaña de la nueva Granada, está mal, señor. Está mal o es que allá usted no vio historia allá donde estudió o estudiaste fuera que no conoce la historia de tu patria. Es triste, es triste, pero no es el tema y quiero, como dije, los 13 minutos regalárselo a mi mayor general para que Carabobo, contexto geopolítico nacional, regional. Sí, bueno, fíjate, bueno, primero que quiero hacer un comentario antes de seguir, A mí me gustan los cortes aquí, aquí los cortes son buenos porque aquí le llenan la taza de nuevo a uno de café. De café, de café. eso es importante. Eso es típico de nosotros, cafeceros natos. La energía, bueno, fíjate, estamos hablando del 28 de abril de 1821. Entonces se rompen, perdón, sí, se rompen el armisticio, comienzan las utilidades y nuestro libertador comienza ya a plantearse o a poner en práctica, mejor dicho, su plan de campaña. Un plan de campaña que concebía el movimiento de una unidad desde Maracaibo, desde Maracaibo, esto lo ejecuta magistralmente el general Rafael Doneta, que concebía el movimiento de unidades desde Barinas, que lo comandaba el coronel Ambrosio Plaza y nuestro paralibertador también venía allí, que concebía mover el ejército de los llanos con el general José Antonio Páez, quien venía de la PURE y concebía a su vez dos diversiones, que eran la diversión de Bermúdez y la diversión de Cruz Carrillo. La diversión de Bermúdez era sumamente importante porque le restó más de dos mil hombres que tenía Morales, aquí yo también debo de decir otro comentario, pero sé que hay tantos detalles en todo esto, Morales tenía cierta reticencia, tenía ciertos problemas con Miguel de la Torre, porque él aspiraba a ser el comandante del ejército a la salida de Pablo Morillo. Tenía años dando la batalla aquí. Claro, desde 1814. El sanguinario Morales. Claro, fíjate, cuando Pablo Morillo se va, él le envía una carta solicitándole por favor que él le entregue el ejército a él y bueno, se lo entregó a Miguel de la Torre y ellos tenían problemas. Bueno, un comentario al Mario, él estaba en calabozo con una gran cantidad de tropas, estaba con más de 3.000 hombres allí en calabozo y bueno, que tenía la responsabilidad de vigilar el movimiento de Páez y evitar que Páez se viniera hacia Caracas y vigilar todo ese movimiento, ¿verdad? Páez que se venía con más más de 1.500 hombres se venía desde la PURE ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con la diversión de Bermúdez él recibe la orden de Miguel de la Torre que emplee 2.000 hombres emplee hacia el centro del país para evitar que, bueno, que se tome la capital y que se tome el centro. Una diversión de Bermúdez ejecutada magistralmente y que le quitó muchos hombres a la batalla final la batalla decisiva que era Carabobo. Entonces, ese era el movimiento de Páez cuando Páez hizo ese movimiento de la PURE que iba a llegar hasta San Carlos iba a llegar a Y que de la Torre no quería por nada que nuestros llaneros llegaran allá a Carabobo. No, por supuesto. Conocía la valentía y el arrojo de los llaneros. Claro, entonces, viene este movimiento lo hizo prácticamente sin ningún tipo de perturbación por esa esa maniobra que concibió nuestro libertador esa diversión de Bermúdez. Otro movimiento el que llevaba Urdaneta Urdaneta venía desde Maracaibo luego bajó hacia los puertos de Atagracia y luego subió y llegó hasta Coro. Cuando llega a Coro se libera ahí es la liberación de Coro en mayo de 1821 se libera Coro y luego él viene ya que no se tenía la presión de ese ejército que inicialmente estaba allí en esa zona y luego cae a Carora de Carora cae a Barquisimeto cuando él llega a Carora ya llega enfermo y por eso Urdaneta no participa en la batalla de Carabobo sino que el coronel Rangel es quien tiene que hacerse digamos tiene que hacer tiene que empezar a comandar esas tropas hacerse cargo de esas tropas es ese mismo coronel que en el parte de Carabobo nuestro libertador dijo decía al final dice en el parte el coronel Rangel que hizo como siempre prodigio marchó hoy a establecer la línea contra Puerto Cabello entonces bueno él llega a Barquisimeto en Barquisimeto se de parte de esas tropas la se de al coronel Cruz Carrillo verdad y él sigue hacia San Carlos Tinaco San Carlos él sigue hasta acá y la otra era nuestro libertador quien iba desde Barina como yo te dije con el coronel Ambrosio Plaza a la postre iba a ser el comandante de la tercera división y todos se encuentran en San Carlos a principio del mes de junio cuando se llega a San Carlos nuestro libertador digo yo estoy hablando de esto en función del tiempo que me diste cuando llega allí nuestro libertador reorganiza el ejército lo reorganiza el ejército en las tres divisiones la primera división el general Páez la segunda división el general Manuel Cedeño y en la tercera división el coronel Ambrosio Plaza que parece entonces para la batalla de Carabobo ya el congreso de la nueva Granada había autorizado su ascenso a general de brigada bueno pero quedó allí digamos el coronel pero era el general ya estaba autorizado el ascenso estaba autorizado su ascenso legalmente era general legalmente era general bueno él agarra y organiza toda 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 esta unidad verdad cerca de de seis mil hombres igual fuerza tenía el ejército el ejército realista y paralelamente está sucediendo la diversión de Cruz Carrillo y la diversión de Bermuda de tal manera que cuando se llega a la batalla de Carabobo el ejército realista por supuesto no tenía seis mil hombres tenía mucho menos por todo lo que le había tenido que emplear en otro frente para detener esas dos diversiones que venían hay un escrito hay un escrito no hay un libro que yo leí donde decía que cuando Miguel de la Torre pide más hombres para llevarlo hacia hacia el sector de Nirgua para atender la diversión que Cruz Carrillo Morales dijo sí sea puro enviárselo porque eso va a traer como consecuencia que él se va a encontrar débil frente al ejército libertador fíjate fíjate lo que es esa pelea que había entre ellos entre ellos que bueno que pierda que pierda ahora entonces él organiza las tres divisiones más las dos diversiones y bueno el 23 de junio de 1821 acampa ahí en la en la sabana de Tahuanes ahí es donde al filo del mediodía nuestro libertador manda llamar a todas las bandas marciales que organizaban que acompañaban ese ejército y bueno al compás de su música empezó lo formó a todo y empezó a darle su arenga y ahí es donde viene aquella expresión soldados mañana seréis invictos en Carabobo ¿entiendes? entonces bueno al día siguiente bueno esa noche esa noche nuestras tropas casi no durmieron porque cayó tremendo palo de agua en la madrugada después de la medianoche cayó tremendo palo de agua y amaneció casi que lloviendo esas tropas comenzaron a caminar aproximadamente a las 5 de la mañana cerca de la ya despuntando el alba ya 6, 7 no digamos 7, 8 de la mañana y todavía había como una medio neblina nuestro libertador divisa pues todo el dispositivo enemigo ahí desde el Cerro Buenavista él se monta como especie de una troja que había allí un puesto de observación ¿verdad? que habían dejado el ejército realista ¿verdad? este que habían sido expulsados por una unidad de reconocimiento al mando de un general ¿verdad? un extraordinario el general ¿verdad? él expulsa a esas unidades que estaban allí bueno y había quedado como ese ese puesto de observación ese general se llamaba José Laurencio Silva ¿verdad? vaya que a la larga es el que le da la camisa con que entierran a nuestro padre Bolívar allá en la Nueva Granada bueno él los expulsa con esa unidad de reconocimiento él se monta ahí arriba observa todo el dispositivo y se da cuenta de lo inexpugnable que estaba el lado izquierdo del enemigo el lado derecho de las tropas patriotas porque todo el ejército realista estaba hacia el lado derecho donde estaba el Burgo el Valencia el Barbastro estaban todos que era donde iba el camino pues desde claro estaba cerrando los caminos allí de la torre desde San Carlos hasta el Pau y allí estaba entonces el libertador divisa y dice ve que no puede no puede penetrar por allí ahí es donde viene un vaquiano y es que le enseña le señala ese ese famoso la famosa pica de la mona el libertador entonces divisa le da la orden al muy entrincado y montado al camino por supuesto imagínate había estado lloviendo toda toda esa noche entonces agarra ese práctico y le dice exactamente por donde por donde podría llegar y caer hasta la hasta la sabana de Carabobo él llega hasta el punto allí donde está el punto de disloque que está aproximadamente a unos a unos dos kilómetros del cerro Buenavista te lo puedo decir porque he caminado en esa zona lo caminamos con mi coronel Franz Zurita bueno yo te he hecho mucho recorrido con la universidad no y cuando fuimos a hacer los 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 creo que recorrimos eso como como cinco ese con mi general Franz Zurita y el doctor Zurita con todos ellos visualizando donde iban a poner los monolitos claro el coronel el remijo rasmo que es el práctico le indica al libertador por el punto donde podría ser el disloque se va al libertador y cercano a lo que llaman la quebrada del lorito el libertador bueno ordena que la primera y segunda división se vaya por el por el lado izquierdo por el flanco izquierdo y la tercera la tercera división al mando del coronel Ambrosio Plaza se fuese por el lado derecho de tal manera de fijar el ejército realista y pretender y que y que tratara de que el ejército realista creyera que por ahí era donde venía el ataque principal bueno siguió su marcha la primera y segunda división a las once de la mañana se da cuenta el ejército realista que estaba siendo desbordado por la primera y segunda división cuando se da se da cuenta de eso ahí es donde la parte de Carabobo dice a las once de la mañana atravesamos un riachuelo bajo en presencia de un ejército que bien situado en una altura plana e inaccesible inaccesible nos dominaba y nos cruzaba con todo su fuego todo su fuego once de la mañana once de la mañana bueno empezó el bombardeo cayendo las primeras bombas entre las confluencias del Cerro Pelú y Cerro Locumo que eran donde estaba allí donde estaba pasando el ejército patriota en ese momento bueno y ahí siguen y ahí siguen y realmente la primera y segunda división tuvo un papel bueno cuando caen ya el campo de Carabobo que no fue fácil los primeros que caen fue en la legión británica ahí falleció el comandante Ferriar falleció el que le seguía al mando el capitán Scog Min Chin todos fallecieron allí los primeros comandantes comandantes que iba al frente comandantes que bueno que bueno lamentablemente fueron murieron allí en esa batalla hasta que pudo el brazo de Apure poder penetrar en la sabana de Carabobo y poder despejar junto con el general Paez poder despejar digamos la sabana de allí en adelante bueno que se ensanche esa brecha entre ese ejército y verdad ahí fue donde nosotros pudimos bueno ganar esa batalla al filo del mediodía verdad y una batalla que no duró mucho una batalla que cuando mucho hubiera durado este y ahora íbamos resueltos a ser libres definitivamente fíjate fíjate lo importante de esta batalla que un ejército un ejército que casi no duerme por las condiciones bueno la lluvia que le cayó en toda la noche se levanta en la madrugada marcha a través de 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 muy regular por un trayecto de aproximadamente unos 20 kilómetros llega allá a la sabana combate y cae y triunfa nos están haciendo señas vamos a tener una segunda parte de carabobo pero quiero un minuto para un mensaje para el pueblo venezolano en relación a la importancia que significa carabobo próximamente 200 años todo el pueblo de venezuela tiene que abrazar asumir internalizar llevar en su conciencia el mensaje de carabobo cuál es el mensaje de carabobo el mensaje de carabobo es es la unidad independientemente de de su posición independientemente de de cualquier disgusto independientemente de cualquier coyuntura nosotros tenemos como venezolanos que estar unidos aprender de nuestro padre bolívar como nuestro padre bolívar pudo conciliar allí a mariño a bermúdez a paes quien quien no había luchado antes fuera de de esa llanura paes se fue hasta allá atravesó toda esa serranía todos esos riachuelos para llegar y combatir el carabobo en carabobo es donde se da esa conjunción de voluntades ahí luchó el negro el negro primero luchó ahí luchó el blanco el aborigen luchó la mujer luchó el hombre ahí se ahí se se funden pues todas esas tres razas más una cuarta raza que había salido producto del mestizaje ahí pebió el blanco el negro el indio y ahí pebió el pardo el pardo con una ahí se digamos se juntaron todas esas raíces seculares trisecular para poder dar esa gran batalla que nos diera a nosotros la libertad de tal manera que mi mensaje es un mensaje de unión unión por la patria unión por la patria con ese mensaje de unidad lucha batalla victoria la unión creo que palabra más exacta para cerrar este tema de carabobo es la unidad porque solo la unión nos hace falta para completar la obra de nuestra regeneración un millón de gracias mi mayor general Dios le siga bendiciendo gracias por compartir tanto conocimiento sobre toda la historia que como yo señalaba es vital para poder seguir dando la batalla y llegar invicto nuevamente a carabobo así es hasta una nueva entrega pues nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!